Estaba eso, eh, pero guau Apretale, cogele así Si, 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 desde fuera así Guau Dios, espérate Si, si, tú úsala y te la voy dando Vale Madre mía Tantas el alivio ya Pero hazlo todo un tiro, eh Si, mejor Si, sí, por lo de mí Pero entonces Lo hacen siempre así Porque si no usas mucha gasa Si, vale, entonces Y un papel, me lo he podido dar un papel más grande Apreta ya, coño, Antonia, déjate de historia Cuando vaya recogiendo para la mierda y lleve Va Vale, ya voy Pero del tirón, tío Así, más, más Se para cuando ve que sale Si tienes un montón ahí, eh Sigue, tío, sigue, sigue Tiene que salir el saco Pero que está chorreando mucho Pues recógelo ya Claro Pero es que ¿Por qué no me pasáis más papel Para recoger eso? Pero que no es tanto, Antonia Que no es tanto Que no es tanto No Qué verdad No había visto la daha prana Gracias.